¡Suscríbete al canal! 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 Pero si no bagla, nagguhawaki ang pasamahan. Ang tinidigil yung alimento de la vida, yung mga bagay yung mundo dito. At alias, parang depuración lang. Ok, conscious, susunyos a manganon. Si no hay un alimento, ¿sino pili en el mundo? ¿Duterte? ¿Duterte? Gracias por ver el video. 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 Gracias.